Los tres pasos llevan la misma túnica. Hasta el pasado año, el cortejo del paso de pali llevaba túnicas de capa. Algo que ahora la Junta de Gobierno de esta corporación, que preside Antonio Sánchez Padilla, las quitó, y en definitiva, este año por primera vez, el primer miércoles santo, que procesionaran los tres pasos con la misma túnica carmesí, cuando de nuevo escuchamos la música de capilla ante el Señor y el Nazareno de las siete palabras. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es uno de los nazarenos también más sobrecogedores de la Semana Santa de Sevilla. Pasa muy desapercibido porque no es el titular primitivo de esta corporación. Recordemos que el Armando de las Siete Palabras es una corporación que en su día procesionaba tan solo con el paso del Crucificado, que es también otro de las grandes imágenes de los grandes calvarios de la Semana Santa de Sevilla. Y después, a mediados del pasado siglo XX, es cuando incorpora otras imágenes a su salida procesional. Por ejemplo, la Virgen de la Cabeza, o por ejemplo, este nazareno que se encontraba y que recibe culto en la actualidad en la capilla sacramental de la parroquia de San Vicente, donde procede esta cofradilla. El esorno floral de este primer paso de la Hermandad de las Siete Palabras está en un monte de lirios que también personaliza este primero de los pasos. Esta túnica fue realizada, la que estamos contemplando, por Fernández y Enrique, el taller Fernández y Enrique, en el año 2005. Ahí están viendo un detalle de la orfebrería, portentosa de este paso. Y avanza el nazareno hacia la calle Siete. Y avanza el nazareno a la barroquia de San Vicente. Y avanza el nazareno hacia el marroquia de San Vicente. Y avanza el nazareno hacia la calle Siete. Enrique Siete. El misterio de las siete palabras, el segundo de los pasos de esta hermandad que nos viene desde la parroquia de San Vicente, a los sones de la banda de coneto y tambores del Santísimo Cristo, de la aspiración de Morón de la Frontera, a los sones de siete palabras de Luis Alfonso Mirau. Morón de la Frontera Morón de la Frontera Morón de la Frontera Morón de la Frontera ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Se marcha la Virgen de la Cabeza de la Hermandad de las Siete Palabras con la marcha campanillera. Es una composición dedicada al paso de misterio de esta cofradía. Una composición de Manuel López Farfán que esta cofradía suya con el mayor de los orgullos. Mientras vemos en la pantalla pequeña, en esa pequeñita pantalla que tienen ustedes a su derecha, la cruz de guía de la Hermandad de los Panaderos que entra con 40 minutos de retraso. Atención, señores y señores. 40 minutos de retraso lleva esta jornada de miércoles sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!